¿Qué tal? Muy buenas noches. Este mediodía la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió conceder un amparo liso y llano, es decir, un amparo para que saliera inmediatamente de la cárcel e hiciera con su vida lo que quisiera a Florán Cacés, acusada y sentenciada por haber formado parte de una banda de secuestradores. Florán Cacés está a punto de despegar del aeropuerto de la Ciudad de México con rumbo a Francia, es más, de hecho, el avión despegó hace unos minutos. Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés, que era también la esposa y quien le ayudó a estar presente. No tengo nada que ver, no soy su esposa. ¿Qué hacía quizás? Nada, yo no sabía nada. Tenemos una mayoría de votos porque hubo violaciones constitucionales, sin embargo, en cuanto a los efectos, el proyecto no alcanza la mayoría necesaria. Se va a reabrir el debate judicial, están reconocidas las violaciones, va a haber una concesión de amparo, la condena va a quedar anulada, no se puede hablar de Florán Cacés como una mujer culpable. Siete largos años después de ese día en el que fue capturada en Xochimilco, Florán Cacés volvió a nacer. Su defensa necesitó de 11 meses, un cambio de gobierno y la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, además de la caída de gracias de Genaro García Luna, para literalmente recibir una nueva vida. Hacer justicia a las víctimas no significa sentenciar a inocentes de los delitos que ellos padecieron. La esperanza de los franceses es que salga libre, pero que también salga inocente. La jornada decisiva de Cacés arrancó de forma muy similar a la de hace un año. Ella y su padre, en Tepepan, a 17 kilómetros del centro histórico, donde algunos cruzaban los dedos por su liberación. En especial, ante los pronósticos de carácter reservado que giraban en torno al proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero. Me veo obligado a votar en contra, aunque insisto, yo también estoy proponiendo el otorgamiento del amparo, pero por razones distintas, como también lo señalé en la sesión primera en que vimos este asunto. No puedo suscribir este proyecto, discrepo profundamente de las consideraciones y sobre todo de los alcances que se le da a este asunto en el proyecto que está a nuestra consideración. No comparto el proyecto, no estoy de acuerdo con la conclusión y la manera en que se plantea, y mi postura es en contra del mismo. Y en efecto, en un principio todo hizo pensar que a Cacés la suerte no le bastaría, y que su libertad terminaría siendo discutida en el pleno de la corte, el peor escenario para la francesa. El voto, en apariencia decisivo, quedó en manos del ministro más joven e inexperto. Toda vez que esta es la primera vez que emito una opinión sobre este asunto en particular, me voy a permitir leer la opinión. Considero procedente el amparo directo en revisión. Así las cosas, cabe señalar que en esta intervención no abordaré la determinación de culpabilidad o inocencia de la recurrente. Únicamente si a la misma se le respetaron sus derechos fundamentales. Pero esta decisión obligó a dar una segunda lectura a las posiciones de los demás ministros. Y es que nadie se había percatado de lo que estaba sucediendo, pero sorpresivamente, con su postura, los ministros habían modificado el proyecto y se pronunciaban por otorgar un amparo liso y llano. Con esto, revivieron lo que la corte desechó en marzo de 2012, cuando se abría la puerta automáticamente a Florence y se allanaba su regreso a Francia. Derivado de las intervenciones de mis compañeros ministros y en el ámbito, insisto, de construir y alcanzar una resolución en este asunto que no deje de resolver con claridad la situación jurídica de una persona que está privada de su libertad. Retomaría mi posición original respecto a los efectos y propongo a esta sala cambiar los resolutivos de mi proyecto. Y si el ministro Saldívar no tiene inconveniente, reincorporaría las consideraciones que expuso en el inicialmente discutido por lo que hace a estos temas tan relevantes de violaciones, al derecho de presunción de inocencia, al derecho de puesta sin demora y lo que acaba de decir el señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena con este agravante, como lo hizo en su momento el ministro Saldívar, de la recreación o como se ha venido a llamar el montar. Propondría a esta sala la concesión de un amparo liso y llano y ordenar de inmediato la libertad de la quejosa. Señor ministro Arturo Saldívar, le lo de la red. Con el proyecto municipal. Señor ministro José Ramón Cosío. Voto por el amparo, pero no por los efectos. Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto modificado. Señora ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Jorge Mario Pardo Rebollera. En contra del proyecto. Se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie-Louise Cacé Crepán. Hoy la máxima casa se supone de justicia, dio la muestra, no hay justicia, lo que hay es poder, lo que hay es dinero para poder comprar campañas ante los medios y para poder hacerle aparentar a una secuestradora como inocente. Hoy no creemos en las instituciones y no le podemos pedir al pueblo de México que las cosas cambien cuando no se está respetando el derecho de las víctimas. Y el relato de la francesa que vino a México y que fue sentenciada a pasar el resto de su vida en una prisión, concluye sin que se le declare inocente o se desechen los testimonios de quienes la acusan de haberles secuestrado. Pero para Florence Cacé, eso ya no importa. París la espera esta noche. Con imágenes de Gerardo Juárez y Ahmed Velásquez e información de Adriana Estela Flores, para Milenio Noticias, Víctor Hugo Michel. ¿Se hizo justicia, señor? Se hizo justicia. ¡Bravo! 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 ¿Qué sigue ahora, señor? ¿Saldrá libre ella inmediatamente? Saldrá libre inmediatamente. ¿Qué se resolvió hoy en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia? Si a tres de cinco ministros, como veíamos, consideraron que Florán Cacé sufrió violaciones a sus derechos humanos y además se violó su derecho al debido proceso. Las violaciones señaladas fueron la de presunción de inocencia, que no se habría respetado, no haberla puesto inmediatamente a disposición de un ministerio público, recordarán, se les retuvo unas horas para hacer una recreación televisiva, un montaje, como lo llaman algunos. Y la tercera razón, bueno, la tercera razón es contradicciones de los testimonios de las víctimas del secuestro a partir de este montaje. Y el cuarto, no respetar su derecho a asistencia consular, es decir, no haberle puesto inmediato traductor y personal del consulado francés en México. La resolución de la Corte abandona la discusión sobre, o no abordó la discusión sobre la culpabilidad o inocencia de Florán Cacés, ya que primero se le debió garantizar un juicio debido, respetando sus derechos. Eso es lo que resolvió la Corte. Nadie dijo, y ya nadie dirá, porque este es un caso completamente cerrado, si la señora Florán Cacés secuestraba o no, formaba parte de la banda de los Zodíacos o no. Distintas instancias de la justicia mexicana, un juez, un tribunal colegiado, un tribunal unitario, la encontraron culpable. Hoy, en una decisión que se estudiará por muchos años, la Suprema Corte de Justicia determina que las violaciones al proceso, al procedimiento, a la forma en que fue juzgada, a las atenciones que debió haber recibido y no recibió, son las que desechan todo el proceso y la ponen en libertad. Con, como veíamos, un amparo liso y llano, es decir, un amparo que tiene efectos de inmediato. Y tampoco así que Florán Cacés salió por ahí de las cinco y media de la tarde de la cárcel y poco después de las nueve despegó su avión rumbo a París. La PGR reiteró su respeto absoluto a las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación, admitió que se acató la máxima jurídica que señala que la duda absuelve y por ello se otorgó el amparo a la procesada. La PGR asume que es inaplazable tomar las acciones para acelerar la implementación, es el verbo que usaron, a la brevedad posible del nuevo sistema penal acusatorio, así como la revisión de las técnicas de investigación sobre el delito para generar una nueva forma de procuración de justicia con pleno respeto a los derechos humanos. Sobre esta liberación, también desde Durango habló el presidente Peña Nieto. Que se dé absolutamente respetuoso la decisión que tenga la corte sobre este tema, en los términos que así lo resuelve y decida el asunto, porque es un tema que está siendo valorado, analizado por un poder para que tenemos comprometido respeto total y una colaboración institucional. Marielena Morera, la presente causa en común, escribió en Twitter que la Suprema Corte debe explicar si esta liberación propiciará un mejor sistema de justicia en el país. Alejandro Martí no ha dicho nada hasta el momento, ni en su cuenta de Twitter, ni en la página de México SOS. No se puede esperar que la máxima casa de justicia, como es la Suprema Corte de Justicia, en un país caótico como el que estamos viviendo de inseguridad, se pronuncie únicamente en favor de los derechos humanos, de una procesada, porque creo que la gente cuando es secuestrada lo que quiere es justicia. Ella, como bien lo dijo Ezequiel, no sabe de leyes. Y hoy quedó de manifiesto que las víctimas no cuentan, hoy quedó de manifiesto que lo que vale es el poder, el dinero y las relaciones. Y creo que hoy dejan a las víctimas con las manos vacías y el mensaje es de impunidad. Hoy ya no van a tener que abrirle la puerta a los capos con corrupción. Hoy se le acaba de abrir la Suprema Corte de Justicia. Creo que esto era ya algo concertado y pactado. Y creo que escogieron el peor caso para poder mandar un mensaje de que se deben de respetar los derechos humanos. Creo que una cosa son los derechos humanos y otra son los constitucionales. Entonces, hoy no va a haber un solo proceso que resista este estándar de prueba que pusieron. Entonces, hoy le abren la puerta a la impunidad. Hoy queda libre muchísima gente. Y bueno, creo que este país, si ya vivimos sin seguridad, va a ser mucho más. Hoy nos sentimos defraudados de la Suprema Corte de Justicia. Y creo que yo en lo particular me voy a cuestionar, y me lo cuestiono públicamente, de qué vale la pena todos los años que he luchado por el caso de mi hijo. Creo que Alejandro Martí se lo cuestionará también. Y mucha gente que hemos vivido el secuestro, porque bueno, pues con que argumenten cualquier cosa se verán resueltos. Creo que habría que cuestionar qué tanto vale la pena dejar nuestras vidas en activismo cuando suceden este tipo de resoluciones. ¿Cómo explicarle a tanta gente esta noche, a tantos mexicanos, que una persona a quien la máxima instancia de justicia del país no encuentra inocente de secuestro, esté ya volando rumbo a París por problemas de procedimiento jurídicamente, entre especialistas? Se podrá entender muy bien, pero traducirle esto al grueso de la población va a ser muy difícil. Yulia García también habló al terminar la sesión con el abogado Florán Cacés, con Agustina Costa, que sin duda se ha notado él en su carrera un triunfo de enormes, de enormes dimensiones. Te pregunto por las víctimas, ¿dónde quedan las víctimas? Porque vimos, escuchamos a una que decía, yo ya no creo en este país. Pues, las víctimas tienen derecho a verdad y a justicia. Y en este caso no había verdad. Yo con todo respeto y sé de quién hablas, no creo que esa persona estuviera, y digo su nombre, sé que él hubiera estado, no le creía yo a sus testimonios. Entonces, yo creo que no se trata, ese fue el falso debate en el que nos quisieron poner, víctimas contra inculpados, no, de lo que se trata es justicia con respeto a los derechos humanos y sin simulaciones y falsedades. Quiero decirte una cosa como punto final. Hoy la corte mandó un mensaje muy claro, pero hoy también, y quiero decírselo a todo México, hoy la corte liberó a una inocente. Eso dice el abogado, algunos pensamos lo contrario, y pues decir en el momento de la victoria que estábamos en un falso debate entre víctimas y proceso judicial, pues bueno, en fin, unos minutos. Esta mujer que vemos aquí tapada, es una mujer de origen francés, que era también la esposa y la ayudó a la presencia. ¿Cuál es su nombre? No tengo nada que ver, no soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada, yo no sabía nada. Tenemos una mayoría de votos porque hubo... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este mediodía la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió conceder un amparo liso y llano, es decir, un amparo para que saliera inmediatamente de la cárcel e hiciera con su vida lo que quisiera, a Florán Cacés, acusada y sentenciada por haber formado parte de una banda de secuestradores. Florán Cacés está a punto de despegar del aeropuerto de la Ciudad de México con rumbo a Francia, es más, de hecho, el avión despegó hace un... ...a inocentes de los delitos que ellos padecieron. La esperanza de los franceses es que salga libre, pero que también salga inocente. La jornada decisiva de Cacés arrancó de forma muy similar a la de hace un año. Ella y su padre, en Tepepan, a 17 kilómetros del centro histórico, donde algunos cruzaban los dedos por su liberación, en especial ante los pronósticos de carácter reservado que giraban en torno al proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero. Me veo obligado a votar en contra, tan cuando insisto, yo también estoy proponiendo el otorgamiento del amparo. Violaciones constitucionales, sin embargo, en cuanto a los efectos, el proyecto no alcanza la mayoría necesaria. Se va a reabrir el debate judicial, están reconocidas las violaciones, va a haber una concesión de amparo, la condena va a quedar anulada, no se puede hablar de Florán Cacés como una mujer culpable. Siete largos años después de ese día en el que fue capturada en Xochimilco, Florán Cacés volvió a nacer. Su defensa necesitó de 11 meses, un cambio de gobierno y la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, además de la caída de Gracia de Genaro García Luna, para literalmente recibir una nueva vida. Hacer justicia a las víctimas no significa sentenciar...